Jordi Puyol llamaba a prepararse para una batalla para defenderse de la embestida española en varios frentes, entre ellos el lingüístico. Yo, Antonio, te voy a devolver una pregunta como la que tú me hacías al principio. ¿Sabéis, sabes tú y el resto de la mesa, dónde cursó sus estudios el presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003? Bueno, eso fue cuando ocupó el cargo Jordi Puyol, evidentemente. Los estudios los cursó antes, pues los cursó ni más ni menos que en el colegio alemán, donde se están educando además los retoños de José Montilla.